Vaya Agencias 17 de febrero, 20.190.255 Ser Cero Un pastor evangélico de 60 años anunció su matrimonio con una niña de 12 años. A través de su perfil en las redes sociales, el religioso dijo que había tomado esta decisión debido al llamado que hizo Dios, con quien supuestamente mantuvo una plática durante toda una noche. Jorge Federico Rico Villarreal, pastor de una comunidad religiosa de Chalco en el Estado de México, anunció su compromiso con Carla, una menor de sólo 12 años cumplidos en julio pasado. A través de su perfil en Facebook, según el portal La Silla Rota, este sería el cuarto matrimonio de Villarreal quien ha realizado esta suerte de cambio de esposa. Cuando sus supuestas pláticas con Dios, así se lo requieren, he tenido que repudiar a tres mujeres que fueron mis esposas cada una en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan, tantas mujeres, porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de B. Soportar el pecado, la injusticia delante de Dios. Más para Dios, 6, es mucho más severo de lo que se B. 12 años, menor de edad, niña, pastor, matrimonio, Chalco el pastor y su ahora ex esposa dieron de baja Sus p-files de Facebook ¡Face!